¿De Juventud pere dos partidos en la última bola? No, de Juventud no, me parece que nos faltó cabeza fría para cerrar los juegos. El partido pasado, tres ofensivas, atacamos mal, les permitimos que no empaten y hoy me parece que nos faltó un poco de claridad al final para poder llevarnos el juego. Recién decías que salir entre todos de este mal momento, del momento mal y más anímico, ¿notás que hay un quiebre en el equipo? Anímicamente estos dos masazos seguramente nos van a afectar. Esperemos que los jugadores de más experiencia soporten esta embestida y que ayuden a los jóvenes a no caerse porque necesitamos de todos para poder salir de esta, si se quiere, mal momento. ¿Estás convencido que eso va a pasar? Sí, o sea, me imagino que hay jugadores que son hombres, hay jugadores que van a levantar la cabeza, ahora tenemos que estar más unidos que nunca y tratar de resolver las cosas grupalmente. La última, ¿por qué lo tenés, afirma el jugador? No, hoy entró, a mi parecer, no bien, el equipo perdía por 13 puntos, decidí bajar el equipo para jugar con un equipo más chico, a ver si podíamos dar vueltas al marcador y después cuando nos pusimos en juego creo que no era el momento para que vuelva.